El negro, el negro, vela su mazorca 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 ¿Qué pasó mis amigas? Aquí está mi amigo El Borre de la Cota Como siempre saludándole Oiga, fíjese que me estoy acordando Vaya, un saludo para todos los profesores Menos para esos hijos de su pinche madre Que te pegaban Su pinche madre ¿Cómo te pegaban? Pinche madre estaba bien pendejo Bueno, antes te pegaban todos Te pegaban los papás, te pegaban los abuelos Te pegaban los tíos, los padrinos Los maestros, tontos Ah, su pinche madre No, 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 ahorita es diferente Ahorita es diferente Antes el insulto grande era Come torta O cuando enseñaban ustedes la lengua La gente se asustaba O cuando decían Come torta con tu hermana la gordota Hija Este era un insulto muy grande Esto también Ah, también esto Puta, antes hacían también así Fueron los insultos de antes No manches, no manches Imagínense, yo cuando fui a la escuela Puta, no manches, no manches Las palabras eran Ay no, no, muy satanizadas Sí, sí, sí Una vez me acuerdo que en el salón Pusieron pipí Pipí, son orines pues Ahorita, pero antes se asustaba la gente Entonces la maestra vio en el pizarrón que decía Pipí Dijo, ¿quién escribió eso? Y todos, en el salón estábamos chiquitos Nadie dijo nada, nadie Todos los silencios Dijo, no, no está bien, no está bien No quiero castigar, no quiero golpear Ahorita un niño o niña El que haya puesto pipí en el pizarrón Se lo quite Y abajo de pipí decía El enmascarado El vengador enmascarado El vengador enmascarado Ya pasamos hace mucho tiempo Entonces dicen, el que haya puesto pipí Ese vengador enmascarado, por favor que lo quite No quiero saber quién es, pero vamos a cerrar los ojos Y en un momentito Cuando los abramos, ya debe de estar Y no vamos a castigar a nadie Bueno, y es que cerramos todos los ojitos Y además se oía en el pizarrón Y dijimos, ¿no? Ya capaz que ya lo borraron Cuando abrimos los ojos, en el pizarrón decían Pipí y caca El vengador enmascarado no se rinde El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca Y en la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Se prepe la su mazorca Ay, 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 ay Se prepe la su mazorca Ay, 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 ay Se prepe la su mazorca Ay, 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 ay